Un 18 de enero de 1867 nace Félix Rubén García Sarmiento, quien sería conocido como Rubén Darío. Este destacado periodista, poeta y diplomático nicaragüense es uno de los autores más importantes de habla hispana, siendo ícono del movimiento modernista en la literatura. Aunque no siempre su dedicación a la retórica fue bien vista, en 1884 fue condenado por dedicarse ociosamente a escribir versos, pues se consideraba en estado de vagancia. Sin embargo, esto no evitó que desarrollara su particular estilo que rompía con las normas que habían regido los géneros literarios hasta el momento y que más tarde le valdría el reconocimiento, siendo tal la admiración por su intelecto que al fallecer algunos de sus parientes se disputarían su cerebro, teniendo que intervenir la policía y hasta el presidente de la república para su recuperación. Esto es Biografiando, deja tu like y no olvides suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias!